Ok, Sieno, ¿estás listo? Sí, estoy listo. ¿Qué vamos a cantar ahora? La canción de Edith. Muy bien, vamos a cantar Devil in Disguise. Devil in Disguise. Ok. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, yes, you are. Devil in Disguise. Oh, yes, you are. Devil in Disguise. Ok, goodbye. Goodbye. Goodbye.